¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio, como estaréis viendo, súper cortito. Os lo he traído básicamente, gente, porque es la muerte más rápida que he tenido a lo largo de Fasmofobia. Yo no sé, ha sido increíble. Os lo traigo prácticamente sin ningún corte, salvo un par de cortecillos ahí miniatura que hay por el tema del chat. Y poco más. La verdad que no apenas he recortado nada en este vídeo, pero quería que vierais la muerte más rápida que he tenido a lo largo de este juego. Canal de Twitch, abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Episodio nuevo y muy cortito de Fasmofobia. Espero que os guste. Temperatura, agua sucia y sal. Vale. Nada, trece, dieciséis, catorce. A ver, en este armario suele estar la ouija. Suele estar la ouija. ¿Dónde estás? Ojo. U T I Útil Útil Li Ti Utility 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 ¿Cuántos años tienes? What? ¿Cuántos años tienes? Solo puedes hacerle una pregunta. ¡Ah! ¿Por qué? Se ha enfadado muchísimo. What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Utility No sé a qué se refiere. ¿Qué coño? ¿Cómo me ha atacado tan rápido? ¿Cuántos años tienes? ¡Hostia! 50 y... 50 Vale. Ya te respeto. ¡Adiós! Utility A ver si es lo que estoy pensando. Espérate. Cuidado, cuidado. Utility Pues sí que he durado mucho. Sí que he durado, sí. Ala, objetos perdidos. No me tenía que haber escondido. Hija de puta, tío. Qué hija de puta. Era un espectro. Y me han dado 267. Vamos. Qué cojones. Y nada más. People. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que ha sido una muerte súper rápida. O sea, yo no sé si es que el fantasma se cabreó por hablarle tan seguido por la ouija. O algo así. Pero ya veis que he durado, ¿qué? Cinco minutos en la partida. Ha sido espectacular. Y quería compartirlo también con vosotros. Poco más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando. Y poco más, gente. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabalete, 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 chuguitas.